Gente, si quieren participar en un sorteo de juegos, os dejo el link a la descripción del vídeo. ¡Suscríbete al canal! O sea, la vida de las estructuras de piedra y metal, pero han reducido la cantidad de recursos que puedes llevar y también han reducido el farmeo de los recursos. O sea que, a lo mejor juego una partida pero no me llama mucho la atención, pero bueno, es como una partida encima en escuadrones. Pero bueno, ya se verá, ¿no? Ya se verá, ya. Pero bueno, si queréis jugarlo aprovechad, ya sabéis que cada día me tienen un nuevo modo. Y también han puesto lo de Fortnite X Stranger Things, la verdad. O sea que, a ver quién sacan, la verdad. Si sacan alguna, traeré un vídeo, pero obviamente no me lo voy a comprar porque es que no tengo ni para comer. Es que de verdad, tío. Dentro vídeo, por favor, Julio. Me ha matado, pero yo le he matado también. Le he matado a la pistola porque tenía una misión, ¿eh? Me he quedado a cuatro de vida. Ese baile era... es perfecto. Cuatro de vida. Se estaba tomando el escudo, tío. Suerte que he entrado, ¿eh? Ojo, ojo. Ey, nuevo revólver. Nuevo voy a pillar, voy a pillarme las caras, obviamente. No soy tonto. Pero... Estaba el nuevo revólver ahí, ¿eh? Pero, ¿sabes lo que te dedico? Prefiero llevarme la pistola y esto. Sí, la acción del plátano con las alas de Cupido. Y otra cosa... ¿Qué haces? ¡Ah, que hay otro tío aquí! ¡No! Porque hay dos tíos. Uno de... A dos de... Estoy a salvo. Con el revólver ya en mano. 96 en la cabeza, loco. El gris, ¿sabes? Madre mía, qué tira que me acabo de pegar, ¿eh? El nuevo revólver... El revólver este lo han chetado un montón, ¿no? Lo han chetado, tú. Bueno, 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 bueno. Mío, 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 mío. ¡Es mío! ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pero si la... Estaba poniéndola a pared todo el rato, poniéndola, poniéndola, tío. Porque hay nadie, pero en verdad... O sea, la gente como que no le gusta esta casa, pero mira... Está bien, porque mira, te dan un cofre... Luego, por ahí... Ay, ay, ay. Ay, 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 que me acabas de dejar la cuenta de vida. Me acabas de dejar la cuenta de vida, tío. O sea... ¿Really, tío? ¡Una llama! ¡Una llama! ¡Una llama! Una llama, tío. Ay, Dios, que la quería colar por la ventana y no la he colado. Mira que hay que ser fecas, tío. Mira que hay que ser fecas. De no entrar... La... La ronada... Es muy feca, una feca. La ronada es que no entro. Ay, Dios, tío. Ay, Dios, ay, Dios. ¡Ostras! Ay, Dios, tío. Me acabas de pegar. Con la nueva arma. 150 en la cabeza. ¿Vale? ¿A quién ha venido un... A la venta. Bueno, no tenía armas el tío. O sea... Es miedo. Es miedo. ¿Qué has muerto, compañero? ¿Muerto? 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 ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, por fin! Mira las cards. Mira las cards. ¡Dios! ¡GG, bro! ¡Por fin! Algo bueno. Sí, tío. Dos kills que me he llevado aquí, ¿ve? ¡Qué tenso, por Dios, tío! Tiene... ¡Tiene botiquín! ¡Dios! ¡Le pegué 170 en la cabeza, loco! Y que el tío tenía 200 de vida, ¿eh? Vale, tengo dos... Me voy a llevar esto mejor que Franco Tirador, porque esto es una chetada, de verdad. Es una fucking chetada. Es que ya has visto lo que me ha hecho en... En un momento, tú. Un destrozo. Un destrozo monumental. Me ha gastado los 900 de... De madera que tenía. Eh... ¿Hola? Es gente, pero paso. O sea, la verdad, paso. Paso a enfrentarme ahora contra gente, porque... ¡Ay! La recono. ¡Ah! ¡Que se había metido ahí! Se había metido... Se había puesto aquí arriba. Míralo. Míralo. La rata está sucia, asquerosa. La rata sucia, está asquerosa. Me he quedado en todo. Me he quedado en todo. No hay cofre. Por favor. Por favor. Vale. Vale. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Como alguien se mete aquí... No. O sea, paso de coger esto ahora mismo, eh. Yo me... Yo me lo voy a dejar ahí. En plan... Lo dejo por ahí. Y si alguien se quiere ir a por él... Tiene una trampa. Luego tengo aquí otra. Perfecto. Y... Me tengo que mover. Me tengo que mover. Ostras, esto. No me lo puedo llevar. ¡Oh! Bueno, voy a dejar esto. Voy a dejar esto. En plan... Sí, sí, sí. Tal cual, eh. Lo voy a... Lo voy a dejar... La Thompson o la Fetidas. Que me van a venir muy bien. Me van a venir genial. Genial, genial. Vale, aquí ya no me ve. Aquí ya no me ve. O sea, que GG. Vale. Me meto aquí y ya está. Y aquí, chavales, lo nunca han puesto aquí. Ya, ya, ya. ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy, pero, tío... He aparecido... Donde un cofre, tío. Ay, Dios mío. Dios mío. No sé qué está metiendo en Fortnite. No sé qué está metiendo en el Fortnite esto, tío. O sea, las cosas que están metiendo en Fortnite... Son muy raras. Pero es que me están beneficiando siempre, tío. Me metí un escudo delante mío. O sea, ¿esto qué es, tío? Muchísimas gracias, Fortnite, eh. No puedo estar al descubierto, que es que si no va a ser muy malo eso. ¿Ojo? Dios, no sé qué llevarme Me voy a llevar esta porque Es mucho mejor, en plan No sé cuál quita más daño Esta, es verdad, y dispara más rápido Me voy a llevar la táctica, me ha ido bien toda la partida Guay, me la llevo, me la llevo El tío que estaba ahí con el Franco Sí que lo llevo Aquí hay cofre Perfecto Yo las fetidas me las voy a guardar Porque son tres que van muy bien Luego tengo cuatro mini escudos Bueno, esto No, no, no No, no, ni de broma, eh Vale Que somos siete El punto, bueno, está pequeñito ya Lo acabo de abrir un tío Lo acabo de abrir un tío Ahí está, ahí está, focus, focus, focus Qué deleteada Qué deleteada, niño Qué deleteada Qué deleteada Sí, tú Venga, que vas a coger tu arma Por tonto Por tonto, por tonto Por tonto Fortnite Se porta genial conmigo Y aún así muero Es que yo flipo Yo flipo Me va a petar La cabeza Tonto 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 Tonto